¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple, porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheil Gibbon, la fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada o núcleo. Imperial, hecha bajo la ley de la pureza. ¡Es hermoso momento! En que Champion Dog está en tu plato y nada te detiene. Sobre todo porque tiene la mejor proteína, la del huevo. Elige Champion Dog, único con ovo proteína, que es de fácil digestión. Cuida músculos, huesos y pelaje en todas las etapas de tu perro. Champion Dog, la felicidad se alimenta. ¿Maca? ¿No hay como la crema lechuga? La nueva lechuga Biocuidado es tan hidratante como siempre, con los mismos ingredientes naturales. Pero ahora mira cómo se absorbe y lo rica que huele. Descubran juntas la nueva lechuga Dermo Cuidado con urea y aloe vera para una hidratación prolongada por 48 horas. Nueva lechuga Dermo Cuidado, cuida lo que amas. Sorpréndete con las nuevas Terra Tortilla Chips de Marco Polo. Descubre la sabor jalapeño limón. Las hechas con maíz morado. Las clásicas sal de mar. Y la sabor queso que no pueden faltar. Terra, vegetales hechos snacks. Y se ve. Los buenos momentos siempre tienen un ingrediente especial, como esas risas que se escuchan a dos cuadras. La felicidad tiene muchas recetas. Encuéntralos en tu negocio más cercano o en NutraBien.cl. NutraBien, naturalmente ricos. Tienes miedo de contar la verdad. La verdad que sí. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. Para este viaje no necesitarás equipaje ni pasaporte. Alto. Ahorita la llave. Te abrimos atrás el paletero. Pero ellos sí. Y algo más. Bueno, el resultado que aquí nos vio es negro y eso es lo que corresponde a esto. Detectan cuatro paquetes cada una de una sustancia orgánica. Alto. Frontera. Episodio estreno. Domingo. Por EIENI. Mark Zuckerberg demostró su talento apenas a sus 12 años cuando desarrolló un chat para el consultorio odontológico de su padre. Para ampliar sus conocimientos en computación, sus padres le pusieron un profesor particular. En la academia Phillips Exeter creó Synapse, una plataforma musical que AOL y Microsoft quisieron comprar, pero él se negó. En 2002 ingresó a Harvard, donde desarrolló Facemash, un sitio de votación de fotos de los estudiantes. Más tarde lanzó Facebook, abandonó la universidad y se mudó a California. Con el éxito de la red social se convirtió en el estadounidense más joven en el listado de fortunas de la revista Forbes. Aunque enfrentó problemas por filtración de datos de 87 millones de usuarios, su compañía sigue creciendo y finalizando el 2019, su patrimonio alcanza los 64 mil millones de dólares. Estoy listo para subastar. No es ¿Quién da más? ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? No es Cazadores de Tesoros. ¿Por cuánto me venderías este auto? 25 mil dólares. No es El Precio de la Historia. Me gusta a dónde vas con esto. Este programa... ¡Oh! ¡Qué locura! ...es otro clásico de History. ¡Rock and Roll! Locos por los Autos. Mañana a las 9 y 50. Disponible en History Play y History on Demand. ¡Hola! 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 Con Open English Junior más inglés es más diversión. Gracias a nuestras clases de inglés en vivo, tu hijo podrá compartir con niños de su edad en grupos pequeños y sin salir de casa, mientras se prepara para ser bilingüe. Mejora sus habilidades de inglés con profesores norteamericanos. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJunior.com La mejor parte del día tiene un color ámbar, la mejor vista y un nuevo gran sabor. Nueva Royal Guard, Amber Ale. El equilibrio perfecto entre el toque dulce que le dan sus maltas caramelo y el aroma cítrico y herbal que le entrega un tercer lúpulo especial llamado Cascade. Otro merecido relajo. De Royal Guard. Nueva línea de televisores Samsung Crystal UHD. Todo depende del cristal con que se mire. Sumérgete en colores más vivos con la pantalla Crystal Display con menos bordes. Y una potente calidad de imagen. Gracias a su procesador Crystal UHD 4K, siente el poder de conectarlo fácilmente. Conoce más y compra en Samsung.com Todo en la vida es un acto de fe. Dar un paso adelante es una apuesta. Porque no sabes lo que te espera. En el momento en que emprendes un nuevo camino, te entregas a lo desconocido y empiezas a crear tu propia historia. Da el primer paso. Y ahora, sin lactose, de Nestlé. Ese que te acompañó a Sudáfrica, ¿llega a Qatar? Cámbialo en los Red Days desde el 3 al 11 de octubre. Y llévate este increíble Huawei i7P por 119.900 pesos. Claro, lo bueno de cambiar. Ven, empezará otra vez. Y Sawyer también. ¿Qué está pasando? Hola a toda la gente de History Channel. Les habla Michelle Brown y quiero aprovechar este video para felicitarlos por estos 20 años que cumplen. 20 años es un montón de tiempo. Un montón de tiempo en nuestras casas, dándonos diversión continuamente. Y nos ha traído una manera distinta de contar la historia. La historia universal, la historia de América Latina, la historia del mundo. Felicitaciones, History Channel Latinoamérica, por su aniversario de 20 años transmitiendo una programación increíble. History, gracias por apoyarnos. Les deseo un muy feliz 20avo cumpleaños. Feliz cumpleaños, History. Para el trabajo, para la vida. Calzado Zonbu, seguridad más confort. Nueva línea de televisores Samsung Crystal UHD. Todo depende del cristal con que se mire. Sumérgete en colores más vivos con la pantalla Crystal Display con menos bordes. Y una potente calidad de imagen. Gracias a su procesador Crystal UHD 4K, siente el poder de conectarlo fácilmente. Conoce más y compra en samsung.com. Y ahora, sin lactose, de Nestlé. Sorpréndete con las nuevas Terra Tortilla Chips de Marco Polo. Descubre la sabor jalapeño limón. Las hechas con maíz morado. Las clásicas sal de mar. Y la sabor queso que no pueden faltar. Terra, vegetales hechos snacks. ICB. En Subway tenemos una dupla diferente todos los días. Por solo 2.990 pesos, pide tu Zap y disfrútalo con tu bebida favorita. Subway. Vamos a crear nuevas posibilidades juntos. Hola, les habla el Capitán. Bienvenidos a los más de 70.000 fanáticos de la nueva cuenta fan. Abrochen sus cinturones y ajusten sus asientos porque se viene una gran celebración. Súbete a bordo de los 10 aviones Sky para que viajes por Chile y Sudamérica. Son mil premios de 100.000 pesos en Sky. Acumula más opciones para ganar usando tu tarjeta fan, realizando pagos y transferencias electrónicas. Si aún no te subes, hazte fan de fan. 100% online en cuenta fan.cl. Tu destino es que siempre tengas lo mejor. Por eso, aquí estamos y aquí estaremos, Chile. Banco de Chile. El Banco de Chile. Mi selección de madera es limitada. Quiero escuchar eso en mi arma. ¿Qué tal History? Soy Marco de la O y les deseo felices 20 años. Les deseo y brindo con ustedes por muchos años más. Felices 20 años. ¡Qué maravilla! Y pues muchas felicidades. Ojalá sean muchos, muchos años más. Muchas felicitaciones por sus 20 años. 20 años de History. Felicidades. Aplausote. Por muchos años más. Feliz cumpleaños. Felices 20 años. Ahí está. La mejor parte del día. Tiene un color ámbar. La mejor vista. Y un nuevo gran sabor. Nueva Royal Guard. Amber Ale. El equilibrio perfecto entre el toque dulce que le dan sus maltas caramelo. Y el aroma cítrico y herbal que le entrega un tercer lúpulo especial. Llamado Cascade. Otro merecido relajo. The Royal Guard. Todo en la vida es un acto de fe. Dar un paso adelante es una apuesta. ¿Por qué no sabes lo que te espera? En el momento en que emprendes un nuevo camino, te entregas a lo desconocido. Y empiezas a crear tu propia historia. Da el primer paso. Sorpréndete con las nuevas Terra Tortilla Chips de Marco Polo. Descubre la sabor jalapeño limón. Las hechas con maíz morado. Las clásicas sal de mar. Y la sabor queso que no pueden faltar. Terra. Vegetales hechos snacks. Y se ve. Muy pocas personas saben en realidad quién fue Ulysses S. Grant. Hoy en día, pareciera haber sido olvidado. Se le ha apodado de muchas formas denigrantes. El primer guerrero estadounidense moderno. Corrupto como presidente. Un ebrio empedernido. El más grandioso general de su época. Me interesa oír la opinión del experto. Sé cuánto valen. Investigué sobre ellos. History cumple 20 años. Y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas. Que nos impactaron. Nos emocionaron. Y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de seis días. 20 años de historia. Narrado por Ricardo Darín. Por History. Bien. Bien. Everybody talk to the big party. Volvió Cheetos Maní. Más original que nunca. ¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple. Porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheil Gibbon. La fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada o núcleo. Imperial. Hecha bajo la ley de la pureza. Los buenos momentos siempre tienen un ingrediente especial. No es el precio de la historia. Me gusta a dónde vas con esto. Este programa. ¡Oh, qué locura! Es otro clásico de History. Rock and roll. Locos por los autos. Esta noche a las 9 y 50. Disponible en History Play y History on Demand. Este sujeto tiene un auto que lanza llamas. Estoy feliz por obtener solo 400, pero necesitaba el dinero para comprar más cosas de Disney. Algunas cosas generan pérdidas, otras ganancias. En 2019, el equipo liderado por Luis Elizondo obtuvo testimonios militares nunca antes revelados sobre ovnis. ¿Tienes miedo de contar la verdad? Ahora, todos tienen algo para contar. La verdad que sí. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Estos son hombres que juraron honrar a la nación. Son verdaderos patriotas. No tienen ninguna razón para ocultarnos la verdad. Estuve en la Fuerza Aérea. Serví en la Marina. Fui comandante de la Fuerza Aérea. Cientos de horas de vuelo. Incontables visiones. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Estoy seguro de que hay más como nosotros que tienen miedo de que los calle. Lo vi subir rápido y al instante se esfumó. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración ovni. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. Todo en la vida es un acto de fe. Dar un paso adelante es una apuesta. Porque no sabes lo que te espera. En el momento en que emprendes un nuevo camino, te entregas a lo desconocido. Y empiezas a crear tu propia historia. Da el primer paso. Sorpréndete con las nuevas Terra Tortilla Chips de Marco Polo. Descubre la sabor jalapeño limón. Las hechas con maíz morado. Las clásicas sal de mar. Y la sabor queso que no pueden faltar. Terra. Vegetales hechos snacks. Y se ve. History cumple 20 años. Y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas que nos impactaron. Nos emocionaron. Y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de seis días. 20 años de historia. Narrado por Ricardo Darín. Por History. Hola, papá. Hola, chico. ¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple, porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheit Gibbon. La fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada, núcleo, imperial, hecha bajo la ley de la pureza. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. Tres veces más protección en una sola aplicación. Vamos a ponerlo a prueba. En situaciones extremas. Libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Tres veces más protección. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Muy pocas personas saben en realidad quién fue Ulysses S. Grant. Hoy en día, pareciera haber sido olvidado. Se le ha apodado de muchas formas denigrantes. El primer guerrero estadounidense moderno. Corrupto como presidente. Un ebrio empedernido. El más grandioso general de su época. El más grandioso general de su época. El más grandioso general de su época. El más grandioso general de su ancientvity. El más grandioso general de su época. Segunda Flyv한테 a través. El más grandioso general de su época. государista general de su época. El más grandioso general del año Darth Vivir en un gran industriel general de su invitadoo a la gente. El 16 de octubre de 1968, en los Juegos Olímpicos de México, los atletas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos se sumaron a las protestas de los afroamericanos en su país. Corrieron la final de los 200 metros planos, ganaron medallas de oro y bronce y Smith estableció un nuevo récord mundial. Cuando fueron a la premiación, lo hicieron descalzos, solidarizándose con los trabajadores negros que tenían prohibido usar zapatos en el campo. Al escuchar su himno, levantaron el puño con un guante y agacharon la cabeza. Era el saludo del Black Power. Fueron expulsados por el Comité Olímpico y, aunque nunca fueron perdonados, recibieron varios reconocimientos por su aporte a los derechos humanos. Sí, pero no conozco ningún hombre de negocios responsable. ¿Qué tal, History? Soy Marco de la O y les deseo felices 20 años. Les deseo y brindo con ustedes por muchos años más. ¡Felices 20 años! ¡Qué maravilla! Pues muchas felicidades, ojalá sean muchos, muchos años más. Muchas felicitaciones por sus 20 años. 20 años de History, felicidades, aplausote por muchos años más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 20 años! ¡Ah, History! Disfruta lo rico de fitness con su nueva receta sin azúcar añadida. Con avena integral, trigo integral. Comienza tu día con fitness. En sus tres variedades, original, frutas, sabor, miel y almendras. ¡Pruébalas! ¿Tienes miedo de contar la verdad? La verdad que sí. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración óvula. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. Vengas mejor. Estoy listo para subastar. No es Gienda Max. No es Cazadores de Tesoros. ¿Por cuánto me venderías este auto? 25 mil dólares. No es El Precio de la Historia. Me gusta a dónde vas con esto. Este programa. ¡Oh, qué locura! Es otro clásico de History. Rock and Roll. Locos por los Autos. Esta noche a las 9 y 50. Disponible en History Play y History on Demand. ¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple. Porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheit Gewalt. La fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada o núcleo. Imperial. Hecha bajo la ley de la pureza. History cumple 20 años. Y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas. que nos impactaron, nos emocionaron y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de seis días. 20 años de historia. Narrado por Ricardo Darín. Por History. A Cory le pareció que sería genial. Su parte suele fingir saber todo. En 2019, el equipo liderado por Luis Elizondo obtuvo testimonios militares nunca antes revelados sobre ovnis. ¿Tienes miedo de contar la verdad? Ahora, todos tienen algo para contar. La verdad que sí. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Estos son hombres que juraron honrar a la nación. Son verdaderos patriotas. No tienen ninguna razón para ocultarnos la verdad. Estuve en la Fuerza Aérea. Serví en la Marina. Fui comandante de la Fuerza Aérea. Cientos de horas de vuelo. Incontables visiones. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Estoy seguro de que hay más como nosotros que tienen miedo de que los calle. Lo vi subir rápido y al instante se esfumó. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración ovni. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. ¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple. Porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheil Gibbon. La fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada o núcleo. Imperial. Hecha bajo la ley de la pureza. Hola, soy un zorro chilote y soy chileno como tú. Mira, esta es mi casa y mi familia. Y como tú, también quiero vivir para siempre aquí. Por eso, te quiero pedir un favor. Que prefieras bolsa superior. Hace más de 30 años vienen recolectando plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsa de aseo. Está limpiando el país. Y eso es bueno para ti y para mí. Bolsa superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. Le diste compuesto B a terroristas en todo el mundo para entrar con tus compinches a la defensa nacional. ¡I'm Mr. Bad Guy! ¡Yes, I'm everybody! Mr. Bad Guy! Eso es asombroso. ¡Pred your wings and sideways! El humorista gráfico Kino le dio vida a Mafalda, una niña idealista, rebelde, curiosa y tierna a la vez. El público la conoció en el semanario Primera Plana y rápidamente nació el idilio. Fiel representante de la clase media progresista argentina con inquietudes sociales, políticas y cuestionamientos a lo socialmente establecido. En 1966, con la edición de su primer libro, su popularidad se expandió por Latinoamérica y Europa. El pájaro loco, The Beatles y los panqueques son sus opciones favoritas. La sopa y la injusticia lo que más detesta. En 1973, Kino la discontinuó para evitar la repetición. Sus libros siguieron reimprimiéndose. Su autor le devolvió la vida para algunas campañas. Sus historias mantienen la contemporaneidad y es considerada una de las grandes mujeres del siglo XX. History cumple 20 años y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas que nos impactaron, nos emocionaron y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de seis días. 20 años de historia. Narrado por Ricardo Darín. Por History. Vale más de mil dólares. Así es. ¿Qué tal History? Soy Marco de la O y les deseo felices 20 años. Les deseo y brindo con ustedes por muchos años más. Felices 20 años, qué maravilla. Pues muchas felicidades, ojalá sean muchos, muchos años más. Muchas felicitaciones por sus 20 años. 20 años de History, felicidades, aplausos y por muchos años más. Feliz cumpleaños, felices 20 años. A History. ¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple, porque solo respetamos la ley de la pureza. Reinheit Gibbon, la fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada o núcleo. Imperial hecha bajo la ley de la pureza. ¿Sabías que DAF limpia efectivamente y también remueve los gérmenes? La pimienta representa los gérmenes. Agregamos DAF y los gérmenes se van. Con un cuarto de crema humectante, DAF limpia efectivamente con el cuidado que solo DAF te puede dar. ¿Tienes miedo de contar la verdad? La verdad que sí. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados, se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. Vamos el papeleo. Bien, mil dólares no son peanuts. No fueron mil trescientos dólares, pero estoy feliz, puedo ir a comprar mis botas de vaquero. ¿Por qué este imperial no respeta la ley de la gravedad? Simple, porque solo respetamos la ley de la pureza. La fórmula original de la cerveza en base a agua, cebada, núcleo, imperial, hecha bajo la ley de la pureza. Un torneo solo para campeones. Que los juegos comiencen. Una competencia fuera de serie. Allí van 10 kilos de puro músculo. En la que demostrarán su agilidad, fuerza e inteligencia. Vamos muchacho. ¿Quién será el ganador? En 2019, el equipo liderado por Luis Elizondo obtuvo testimonios militares nunca antes revelados sobre ovnis. ¿Tienes miedo de contar la verdad? Ahora, todos tienen algo para contar. La verdad que sí. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Estos son hombres que juraron honrar a la nación. Son verdaderos patriotas. No tienen ninguna razón para ocultarnos la verdad. Estuve en la Fuerza Aérea. Serví en la Marina. Fui comandante de la Fuerza Aérea. Cientos de horas de vuelo. Incontables visiones. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Estoy seguro de que hay más como nosotros que tienen miedo de que los callen. Lo vi subir rápido y al instante se esfumó. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración ovni. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. ¿Saben hacer zigzag? Sí. Se estima que 30 personas han perdido la vida. No demuestres miedo. Y más de 400 personas resultaron heridas. Este es un lugar para personas fuertes. Las niñas no pueden salir cuando crecen. Hubo una explosión. Es muy difícil para las chicas. Soy una chica y vivo en Afganistán. Hay un cartel en Las Vegas encendido todos los días del año. ¿Qué tenemos aquí? Estos muñecos son para coleccionar. Si los sacaste su empaque, podrían perder valor. ¿Cuánto pides por estos tres que están aquí? Quisiera 10 mil dólares. Aquí todos apuestan a ganar. Maratón aniversario. El precio de la historia. Domingo. A partir de las 8 y 10 de la noche. Disponible en History Play y History on Demand. Estoy listo para subastar. No es quien da más. Oh, ¿qué tenemos aquí? No es Cazadores de Tesoros. ¿Por cuánto me venderías este auto? 25 mil dólares. No es el precio de la historia. Me gusta a dónde vas con esto. Este programa. Oh, qué locura. Es otro clásico de History. Rock and Roll. Locos por los autos. Esta noche a las 9 y 50. Disponible en History Play y History on Demand. ¡Oh, qué locura! 20 años conectando el pasado con el presente. 20 años de historias, de entretenimiento, de diversión, de alegría, de conocimiento. 20 años de ayudarnos a entender nuestra historia y de ayudarnos a conocer quiénes somos. Felicidades por estos 20 exitosos años. Muchas gracias por la excelente programación que disfrutamos todos los días y con la cual aprendemos mucho. Es un gusto y un lujo poder disfrutar de la programación de este canal, que es en ese sentido un verdadero ejemplo. Muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias por siempre regalarnos contenido tan padre. Y por eso les agradezco y deseo que sean 90, 40, 60, 80, mil años de History Channel, Canal Historia, para nosotros y para todos. Gracias, History Channel. History cumple 20 años y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas que nos impactaron, nos emocionaron y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de seis días. 20 años de historia. Narrado por Ricardo Darín. Por History. ¡Cuídate! En 2019, el equipo liderado por Luis Elizondo obtuvo testimonios militares nunca antes revelados sobre OVNIs. ¿Tienes miedo de contar la verdad? Ahora, todos tienen algo para contar. La verdad que sí. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Estos son hombres que juraron honrar a la nación, son verdaderos patriotas, no tienen ninguna razón para ocultarnos la verdad. Estuve en la Fuerza Aérea. Serví en la Marina. Fui comandante de la Fuerza Aérea. Cientos de horas de vuelo. Incontables visiones. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados, se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Estoy seguro de que hay más como nosotros que tienen miedo de que los calle. Lo vi subir rápido y al instante se esfumó. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración OVNI. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History. El humorista gráfico Kino le dio vida a Mafalda, una niña idealista, rebelde, curiosa y tierna a la vez. El público la conoció en el semanario Primera Plana y rápidamente nació el idilio. Fiel representante de la clase media progresista argentina con inquietudes sociales, políticas y cuestionamientos a lo socialmente establecido. En 1966, con la edición de su primer libro, su popularidad se expandió por Latinoamérica y Europa. El pájaro loco, The Beatles y los panqueques son sus opciones favoritas. La sopa y la injusticia lo que más detesta. En 1973, Kino la discontinuó para evitar la repetición. Sus libros siguieron reimprimiéndose. Su autor le devolvió la vida para algunas campañas. Sus historias mantienen la contemporaneidad y es considerada una de las grandes mujeres del siglo XX. ¿Qué tal, History? Soy Marco de la O y les deseo felices 20 años. Les deseo y brindo con ustedes por muchos años más. ¡Felices 20 años! ¡Qué maravilla! Pues muchas felicidades, ojalá sean muchos, muchos años más. Muchas felicitaciones por sus 20 años. 20 años de History, felicidades, aplausos y por muchos años más. ¡Feliz cumpleaños, felices 20 años a History! ¡Feliz cumpleaños, felices 20 años! ¡Feliz cumpleaños, felices 20 años! ¡Crosi! ¡Feliz cumpleaños, felices 20 años! ¡Feliz cumpleaños, felices 20 años! ¡Feliz cumpleaños, felices 20 años! Estamos haciendo historia. ¡No! Maratón aniversario. El precio de la historia. Domingo, a partir de las 8 y 10 de la noche. Disponible en History Play y History On Demand. History cumple 20 años y juntos vimos cambiar al mundo frente a nuestros ojos. History presenta una serie original sobre los momentos de las últimas dos décadas que nos impactaron, nos emocionaron. Y nos cambiaron para siempre. Un evento especial de 6 días. 20 años de historia. Narrado por Ricardo Darín. Por History. Asegúrense de estar hidratados. ¿Qué es aquí? Sujeta las calles. Oye, 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 oye. ¿Qué tal History? Soy Marco de la O. Les deseo felices 20 años. Les deseo y brindo con ustedes por muchos años más. Felices 20 años. ¡Qué maravilla! Pues muchas felicidades. Ojalá sean muchos, muchos años más. Muchas felicitaciones por sus 20 años. 20 años de History. Felicidades. Aplausos. Por muchos años más. Feliz cumpleaños. Felices 20 años. Ahí está. Desde la época romana, el oficio de carnicero era sinónimo de privilegios. Cinco. Cuatro. Me enfocaré en los detalles. Realmente quiero que mis cortes se impresionen. Tres. Dos. Estoy muy nerviosa. En lo único que pienso es en terminar todo lo más rápido que pueda. Uno. Duelo de carniceros. Lunes. Disponible también en History Play y History on Demand. Este mes, todos ellos tienen algo más que decir. Por eso, cada domingo se toman unas horas extras para acompañarte. Para mí este es el mejor regalo de todos. He esperado por tantos años para ver esto. Maratones aniversario. Todos los domingos. Por History. ¿Cuál es el verdadero precio de la historia? Todo aficionado al cine me conoce. Marty McClendon y Biff tuvieron una de las peleas más memorables. Solo por tenerme en sus manos. ¡Qué buenos momentos tuvimos! ¿Quién no quisiera tener la versión que va del año 2020 al 2050 con todos los resultados? ¡Vamos! Yo merezco un espacio en el Paseo de la Fama de Hollywood. Estoy en la tienda de los Harrison y aquí me puedes conseguir. Trata de llegar a un arreglo con Rick. ¿Tienes miedo de contar la verdad? La verdad que sí. Regresa la serie que logró exponer al Pentágono y sacar a la luz la conspiración obvia. Nunca antes había contado públicamente lo que vi. Los testimonios que estamos escuchando no son casos aislados. Se trata de una gigantesca red de encubrimientos. Hay una gran posibilidad de que no estemos solos en el universo. No identificado. Nueva temporada. Sábado 17 de octubre a las 9 y 50 de la noche. Por History.